...sobre estudio y toma en consideración de la construcción de la autovía Caravaca de la Cruz entre venta de Cabila y la venta del Olivo. Ha sido formulada por don Víctor Martínez Carrasco Guzmán, don José Soria García y don Víctor Manuel Martínez Baños del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Soria García. Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, lo primero es decir que en la construcción de esta autovía que no se toque ni un solo árbol del catálogo que acabamos de aprobar esta mañana. No vayamos a tener un problema con el señor Cano. Bueno, señorías, como saben, este grupo parlamentario presentó el pasado 10 de octubre la moción que hoy entra en debate y que es la construcción de la autovía del norte o la autovía que va desde venta de Cabila hasta la venta del Olivo, desde venta de Cabila en el municipio de Caravaca de la Cruz. ¿Por qué esta autovía y no otra? Nosotros, desde luego, consideramos que esta actuación nos llevaría a enlazar por autovía la comarca del noroeste de la región de Murcia, es decir, los municipios de Calasparra, Bullas, Morataya, Cejín y Caravaca, con la existente autovía A30 Murcia-Albacete-Madrid. Recalco esto por la importancia que tiene una buena comunicación con la capital de España. Esta actuación, sin ninguna duda, generaría, por un lado, mayor seguridad vial, por otro, muchas más oportunidades empresariales y comerciales, más posibilidades en el desarrollo turístico de toda la comarca y, especialmente, una muy importante, esta infraestructura serviría también para la promoción de Caravaca de la Cruz como ciudad santa perpetua, de lo cual no solo se beneficia Caravaca y la comarca del noroeste, sino toda la región de Murcia. La carretera actual está soportando, como saben sus señorías, una intensidad media diaria de vehículos superior a 5.000, siendo superada esta cifra por bastantes más entre el tramo de Caravaca de la Cruz con Carasparra y teniendo una gran importancia los vehículos de gran tonelaje, los cuales, en una carretera convencional, originan menos seguridad, más problemas en la conducción, más posibilidades de deterioro del firme de la vía, así como mayores posibilidades de accidentes de circulación. No es nuevo el estudio que hace varios años ya se inició por parte de la Consejería de Fomento para la realización de esta autovía. De hecho, los estudios realizados nos indicaban que se construiría en dos tramos o dos fases. Uno de ellos, el primero, Caravaca de la Cruz-Calasparra, con una distancia de 20 kilómetros de longitud y con una valoración ya hecha aproximada de 85 millones de euros y con una declaración de impacto ambiental ya realizada y siendo la misma favorable. Un segundo tramo, desde Calasparra a Ventas del Olivo, con una longitud de 23 kilómetros y una valoración de 81 millones de euros y una declaración de impacto ambiental en trámite y sin culminar todavía. También en esta estación se desdoblaría la RM730, desde la conexión con la autovía del noroeste, RM415, desde Caravaca de la Cruz hasta la venta de Cabila en Caravaca de la Cruz, que, como saben, es la intersección de las carreteras con dirección a Puebla de Don Fadrique o a la ciudad de Lorca. Este desdoblamiento, también contemplado en el anteproyecto o memoria, supondría una inversión de 10 millones de euros, también contemplados en la actuación que se pretende. Permítanme, sus señorías, un inciso en este tramo y la importancia de actuar en el mismo, ya que daría solución también a un importantísimo problema que hoy tiene el municipio de Caravaca por los desplazamientos, tanto de vecinos de Caravaca como de Cejín, en sus distintos trabajos en el polígono de venta de Cabila. Este tramo, concretamente, de Caravaca de la Cruz a venta de Cabila, está soportando una intensidad media diaria de vehículos de más de 10.200. Por otro lado, también se contempla en el trabajo a realizar, o en esta actuación, la construcción de una glorieta en el cruce de venta de Cabila, donde se unen las carreteras RM730, RM711 y RMC16. Esta actuación, con los números a lo mejor, pero vuelvo a repetir lo mismo, Estos números de carreteras que he dado son las que unen, Caravaca de la Cruz uniría, la RM415, autovía del noroeste, con la intersección entre Lorca por un sitio a la izquierda y, resto, la Puebla de Donfadrique y Andalucía. Como digo, con una inversión esta glorieta de 500.000 euros. En concreto, lo que proponemos o lo que instamos al Gobierno de la región a través de esta moción es a la construcción de la Autovía del Norte, que es una Caravaca de la Cruz con la venta del olivo y con una inversión aproximada de 180 millones de euros en obra pública. Consideramos que a la comarca del noroeste hay que seguir dándole oportunidades para su desarrollo social, económico, turístico y etc. Y, desde luego, desde este grupo parlamentario, consideramos que las infraestructuras de comunicación son fundamentales para conseguirlo. Hoy contamos en la zona con sectores tan punteros de la economía comarcal que están necesitados de estas infraestructuras. El mármol, el calzado, la repostería, las cooperativas agrarias, las flores, el arroz de calaparra, el vino condeo de bullas. Toda esta infraestructura es necesaria para esos sectores productivos. Con esta moción pretendemos que el Gobierno regional busque, explore cuáles son las condiciones más adecuadas para realizar esta inversión, para financiar la misma y para encontrar fórmulas público-privadas que permitan el que se lleve a cabo esta demanda social de los ciudadanos de nuestra comarca. Ya indicamos en nuestra moción que el libro blanco de la construcción destaca de vital importancia para el desarrollo de las distintas comarcas de nuestra región las actuaciones en estas infraestructuras, no quedándose solo en este tramo de venta del olivo a Caravaca de la Cruz, sino contemplando a futuro la necesidad de continuación de esta autovía hasta la ciudad de Lorca. Para la comarca del noroeste, el tener una conexión por autovía con la tercera ciudad más poblada de la región sería otra inyección de oportunidades en todos los sentidos. Tenemos ejemplos claros de la rentabilidad de una infraestructura, como lo es una autovía, y no tenemos que irnos muy lejos, precisamente los que somos de la zona. Somos conocedores de los resultados, ventajas, tranquilidad, seguridad, ahorro de tiempo, ahorro de consumo de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo venimos experimentando y disfrutando desde el año 2001 en nuestra comarca a través de la construida autovía del noroeste. Señorías, les daré algunos datos de la autovía del noroeste para que nos hagamos una composición del lugar, una idea clara de las ventajas y oportunidades de la autovía que estamos pidiendo que se construya por parte de nuestro Gobierno regional. Desde que tenemos la autovía del noroeste, desde el año 2001, el ahorro de tiempo de viaje en comparación con la carretera convencional es de 30 minutos. Reducción de accidentes de tráfico, tanto leves como graves. Reducción de costes de funcionamiento de los vehículos que circulan, tanto ligeros como pesados. Mayor proyección económica de la comarca. Mejoras sociales en general en la comarca. Mayores índices de consumo y de visitantes desde que se inauguró la infraestructura. Simplemente un dato importante. El número de accidentes, tanto de heridos como fallecidos, se ha reducido en más de un 50%. Hemos tenido que vivir episodios gravísimos en esa carretera convencional hasta que conseguimos tener la autovía. Señorías, podemos hablar de economía, de dinero, de turismo, de todo lo que queramos. Pero estas carreteras convencionales, que son tan utilizadas, que tienen tanto tráfico, lo que nos quitan son vidas de familiares, de amigos, de vecinos, etcétera. Por encima de todo lo que he expuesto anteriormente. Por esto, solicito a sus señorías el apoyo y respaldo a esta moción y que se empiece cuanto antes. Las demás, como plantea el señor Navarro en su enmienda, creo que también, priorizando en esta que estoy hablando, y las demás, sin prisa, pero sin pausa. Vamos también a por ellas. No tenemos más pretensión desde este grupo parlamentario y creo que la compartirán todos los diputados y diputadas con nosotros, que queremos conseguir las carreteras, las vías de comunicación, mejores y más seguras, sobre todo, para todos los ciudadanos de la región de Murcia. Muchísimas gracias. Gracias, señor Soria. Turno para la presentación de la enmienda parcial 94-93, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Señora presidenta, señorías, señora consejera, buenos días. La autovía del norte, señorías, entre otras muchas, es una de las deudas históricas que el Gobierno de la comunidad tiene con los habitantes de las comarcas del noroeste y del artiplano. Deuda que se ha dilatado en el tiempo y que crea un agravio comparativo con el resto de territorios de esta comunidad. Vean, señorías, este gráfico donde refleja todas las autovías de la región. Falta aquí el tramo Blanca-Jumilla. Es que no está... Es un plano de la propia consejería. Pero sí que podemos ver que un tercio de la región acumula prácticamente la totalidad o una gran cantidad de autovías. Sin embargo, dos tercios de la región estamos un poco en el abandono al que nos ha sometido el Partido Popular en los últimos 20 años. En múltiples ocasiones y en diferentes foros se ha explicado y detallado la necesidad de esta infraestructura para completar la red de comunicación de la comunidad. Para asegurar la conexión con el centro, el Levante y el sur peninsular. Para mejorar la seguridad aviar en un enlace por el que circulan casi dos millones de vehículos y que puede llegar hasta diez millones con este nuevo corredor. Para disponer de una alternativa a la autovía del Mediterráneo, a la A7 y sobre todo para eliminar uno de los tramos con más puntos negros de nuestra comunidad. Recordemos el trágico accidente en el autobús de Bullas o los numerosos accidentes mortales que se han producido en los últimos años, sobre todo en el tramo venta del olivo que a las farras. En definitiva, señorías, para potenciar e impulsar de manera considerable la actividad económica y turística de esta zona de la región de Murcia. Es esta una infraestructura esencial para el desarrollo económico de las comarcas del noroeste y del artiplano, que son las más deficitarias de la región en cuanto a comunicaciones se refiere, además de en otros recursos e inversiones. Y hablo, señorías, de las comarcas del noroeste y del artiplano porque el proyecto de la autovía del norte contemplaba dos tramos a los que no debemos renunciar. El primero desde Venta-Cabila a Calasparra y Venta del Olivo y el segundo desde Venta del Olivo a Jumilla. Igualmente, había una tercera propuesta que era la comunicación Venta-Cabila-Lorca. Porque es necesario, señorías, abordar estos dos tramos, no solo el de Caravaca a Venta del Olivo, ya que esos 68 kilómetros desde Caravaca a Jumilla son el enlace que se precisa para conectar con el Levante. Porque, además, es una deuda histórica del Gobierno de la comunidad que el Gobierno de la comunidad tiene con todos y cada uno de estos ayuntamientos y de estas dos comarcas. Porque esta infraestructura estaba incluida en el Plan Estratégico Regional 2007-2013. Y bien que lo ha aprovechado el Partido Popular, usándola como promesa electoral y banderín en las elecciones primero del 2007 y luego en las generales del 2008, luego olvidándose posteriormente del proyecto y de su compromiso electoral, hasta el día de hoy que ustedes, con esta moción, quieren hacer de nuevo bandera y así tapar sus vergüenzas y sus reiteradas promesas incumplidas. Ya en noviembre del 2009, el entonces presidente de la comunidad, señor Barcárcel, y el que fuera consejero de Obras Públicas y hoy alcalde de Murcia, señor Vallesta, presentaron a bombo y platillo esos 68 kilómetros de autovía que debía enlazar Caravaca con Jumilla por la venta del olivo, con los tramos que he señalado anteriormente y exponiendo las ventajas de la misma para los municipios a los que afecta esta infraestructura, prometiendo que las obras se iniciarían en el plazo de dos años, en el 2011, para estar finalizadas en el 2013. Ha sido esta autovía una reivindicación permanente de los alcaldes de los municipios afectados, antes ya en la legislatura 2007-2011 y en la 2011-2015, con la mayoría de alcaldes del Partido Popular y ahora cuando la mayor parte de esos municipios están gobernados por el Partido Socialista. Prueba es que quien ha expuesto la moción del Partido Popular ha compartido conmigo a la alcaldía en esos años y lo hemos reivindicado de forma permanente. Señorías, ya es el momento de hacer realidad tantas promesas incumplidas. Es el momento de hacer justicia y compensar a los habitantes de esta zona. Sobre todo, se puede comenzar ya el primer tramo que fue aprobado inicialmente en mayo del 2008 y para el que ya se han realizado las expropiaciones. Que se inicie la construcción ya, pero que su financiación no suponga una losa para los municipios, como ocurre con otras infraestructuras. Ya en 2009, el señor Barcárcer afirmaba pletórico que siempre hay dinero para la construcción de esta autovía gracias al buen hacer de su Gobierno. La verdad y el tiempo es que parece ser que no era tan cierta esa afirmación. Pero creo que ya es hora de que se cumpla y que esta obra se realice con financiación pública y que respete la reivindicación que hicieron en 2015 los alcaldes de la comarca y que no ocurra como la autovía del noroeste, cuya financiación, 13 millones de euros anuales, se repercute como gasto por habitante para estos municipios, que además, incluso incluyendo esta partida, son los que menos inversión por habitante de año reciben estando por debajo de la media en inversión territorializada. Señorías del Partido Popular, señores del Gobierno, ya es hora de que cumplan sus compromisos con los ciudadanos y ciudadanas de estos municipios y que de una vez por todas se ponga en marcha esta infraestructura, como hemos señalado, imprescindible para el desarrollo económico de estas dos comarcas. Y que se acabe con el abandono y el agravo histórico al que ustedes y sus gobiernos las han sometido durante los últimos 20 años. Muchas gracias. Gracias, señor Navarro. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Muchas gracias. Señorías, es verdad que la actual carretera está hecha un desastre y los arreglos, como siempre, se han venido dilatando en el tiempo. Pero, sin embargo, cuando se propone esta autovía, nos preguntamos dónde están los estudios y análisis IMD de vehículos que pasan al día. Sin esos datos es imposible saber si lo que necesitamos es efectivamente una autovía o se pueden barajar otras alternativas. Es por ello que vamos a abstenernos en esta moción. Todo el fundamento de la construcción de la autovía remite al libro blanco de la construcción. Y, sin embargo, allí no encontramos ningún planteamiento o ningún estudio de viabilidad de esta obra. No sabemos nada sobre si tal obra se justifica en función de la IMD y tampoco sabemos su coste real. Sabiendo su uso previsto y su coste real, podríamos determinar en función de ambas variables su viabilidad como autovía. Si en lugar de cartas a los reyes magos, que son siempre lo que se plantea en política de infraestructura y que, además, siempre van al final en perjuicio de la ciudadanía, si ustedes hicieran un mínimo de planificación, quizás sabríamos si es necesaria una autovía o si, por el contrario, bastaría con una buena carretera desdoblada. En 2004, el señor consejero Vascuñana en esta misma sala ya planteó que era una autovía cara para el uso potencial que podría tener. Dijo algo así como que cada kilómetro de autovía cuesta tres millones de euros y que lo que sí que digo, decía él, es que hoy por hoy con una IMD de 3.100 vehículos no es imprescindible y se refería a esta autovía y tenemos la obligación de priorizar, tenemos la obligación de priorizar. Y es que lo que nos tememos es que, como no hay dinero, al final este proyecto de autovía tendrá que financiarse por la vía del peaje en sombra, tal y como ha ocurrido con la autovía del noroeste que ha terminado pagándose cinco veces su coste inicial. En esto, ustedes, señorías del Partido Popular, han demostrado auténtica maestría en hacer infraestructuras ruinosas para que la ciudadanía o el Estado asuman los costes. Seguimos necesitando en esta región que haya una planificación de la infraestructura acorde con el territorio, las necesidades de la gente y la sostenibilidad medioambiental. No puede ser que la política de infraestructura sea continuamente una carta a los reyes magos, infraestructuras ruinosas que al final termine pagando la ciudadanía o el Estado. Terminaré diciendo que necesitamos que el servicio de estadística, ya que lo tenemos, empiece a suministrar estos datos del uso de los vehículos que pasan al día por carreteras, autovías, etcétera, para que podamos ir pensando cada vez que se nos propone una infraestructura su verdadera viabilidad. Es un absurdo que no tengamos un servicio de estadística que suministre estos datos en un SIG decente y de consulta pública. Hacer propuestas a ciegas y sin datos públicos sin una justificación clara y rigurosa es la antítesis de cualquier planificación. Muchas gracias. Gracias, señor Pedreño. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías, Público asistente. Bueno, la iniciativa del Partido Popular, en este caso, señor Soria, ya le adelanto que va a ser votada a favor, como no podía ser de otra manera, pero previamente aquí tengo apuntado y así lo voy a hacer, una pequeña reprimenda, pues porque, efectivamente, pues esta infraestructura lleva siendo básica, fundamental, y necesaria y prioritaria desde hace muchísimos años. Y ha habido años de bonanza económica, ha habido años en los que la comunidad autónoma ha manejado ingente cantidad de dinero, pues si todos sabemos, y ayer que presentamos las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras, en qué se ha gastado el dinero y en qué no se ha gastado, y en qué se ha priorizado y en qué no se ha priorizado. Pero bueno, ya que esta propuesta la traen ustedes aquí, significa, si la trae el partido que sostiene al Gobierno, pues significa que tienen intención de hacerla y, por supuesto, que se la vamos a apoyar. También nos preocupa, ya nos han pegado en Bruselas algún tirón de orejas por el coste del kilómetro por autovía en España. Vamos también a ser un poco cautos y un poco prudentes, porque parece que aquí las autovías cuestan más que en cualquier otro sitio del mundo. Y bueno, pues vamos, ya que nos han tenido, nos han afeado la conducta y nos han sacado los colores, pues vamos a tener mucho cuidado con los dineros públicos. Y también nos preocupa el peaje en sombra y de eso sabemos mucho los habitantes de la comarca del noroeste. El famoso peaje en sombra al final ha sido un lastre y ha sido una lacra, como bien ha dicho el señor Navarro, porque no solo nos está costando tres, cuatro, cinco veces lo que es la infraestructura, sino que luego los presupuestos generales de la comunidad autónoma se están lastrando a los habitantes del noroeste porque se les niega presupuestariamente infraestructuras a vida cuenta de que se contabiliza el dinero que se está utilizando en el peaje en sombra. O sea, el dinero que se paga la comunidad autónoma todos los años en el peaje en sombra pues va en detrimento de las inversiones en infraestructuras que se hacen en el noroeste. Con lo cual, pues no nos gustaría volver a caer en el mismo error del tan caro tal caro peaje en sombra. Aprovecho la bienvenida la consejera de presidencia. Señorías, la autovía de Caravaca Venta del Olivo pues es una actuación que ya se ha planteado hace muchos años. Esta autovía forma parte del corredor Fuente de la Higuera, Yecla, Jumilla, Caravaca y Andalucía. Realmente es la conexión natural del arco mediterráneo con el sur, con Andalucía. Es por donde pasan como han dicho ustedes cantidad ingente cantidad ingente de camiones. O sea, realmente los camiones si no tienen que bajar a Murcia haciendo muchísimos más kilómetros y realmente el camino más corto bueno, camiones y coches pero sobre todo miles de camiones de mercancías pues pasan por ahí. Realmente Yecla, Jumilla, Venta del Olivo, Calasparra, Caravaca y de ahí para Andalucía. Y bueno, pues como ha ocurrido con otras grandes infraestructuras la de actuación se fue gestando en los años previos a la crisis. Luego había dos opciones por las que se podía optar para llegar a Andalucía. Una alternativa que conectar a Caravaca siguiendo que sería un siguiente tramo con la A92 a la altura de Cullar en este caso pasaría por el Moral ya hace muchos años siendo yo pequeño ya se hablaba de esa posibilidad sentado yo siendo pequeño en aquellas noches de verano tomando el fresco se hablaba del paso de esta autovía por ahí y fíjense ustedes por donde estamos y ya se hablaba de aquello reitero a día de hoy y lo digo porque es mi lugar en mi lugar de origen pues por la pedanía murciana del Moral pasan cientos de miles de camiones porque los camiones utilizan esta vía directa para Andalucía o sea realmente y está absolutamente en unas condiciones deplorables y luego había la otra alternativa que era echándola por Lorca desdoblando la carretera RM711 la antigua C311 que conecta Lorca con Caravaca y de ahí la conexión con Andalucía pues estas serán estas serán las dos alternativas que había y bueno pues nosotros vamos a votar a favor de este tramo y priorizar el desdoblamiento según el protocolo que había en el 2006 para la ejecución de diversas hombras al licitar el periodo 2006 y 2012 que ya ha pasado y ya ha llovido y vamos a priorizar vamos a apoyar que se priorice este desdoblamento venta del olivo Caravaca de 42 kilómetros y con una inversión de unos 180 millones de euros porque efectivamente por ahí como ha dicho usted como ha dicho usted señor Soria pasan entre la venta de Gavila y Caravaca pasan 10.000 coches diarios que no es una cuestión baladí y entre Caravaca y Galasparra unos 5.000 coches diarios porque es absolutamente prioritario pero les digo que no olviden ustedes la enmienda del Partido Socialista que pasa y que la trancen ustedes que la trancen ustedes que sería un segundo punto en el que pues si está el Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración de la construcción del tramo de la autovía del norte entre la venta del olivo y Jumilla o sea priorizando la moción y la iniciativa que ustedes han traído priorizando la iniciativa que ustedes han traído pues les digo que no olviden y que dejen y que tengan encima de la mesa este estudio para acometerlo en un momento ulterior que no fuera muy tarde muchas gracias señorías gracias señor Sánchez López procede un turno para la fijación del texto de la moción y tiene la palabra el ponente de la misma señor Soria García Gracias presidenta la verdad se oyen cosas que a veces dejan a uno sorprendido tenemos en la región la la mejor red de autovías de toda España la mejor pero además con una cuestión importante que la autovías de la región quien la ha construido ha sido el Partido Popular todo gobierno del Partido Popular ¿saben ustedes lo que quería ¿saben ustedes señorías lo que quería construir el gobierno del Partido Socialista para el noroeste en tiempos del presidente Collado arreglar la carretera con marcar 415 y darle un arreglico porque eso es lo que quería o lo que se le podría ofrecer a la gente del noroeste pero el presidente Valcárcer en 1999 dijo que para el noroeste una autovía pues yo le digo gracias señor presidente y gracias Valcárcer eso es lo que yo le digo y creo que todos los ciudadanos de la comarca del noroeste y creo que todos los ciudadanos de la comarca del noroeste señor Navarro no queremos tapar ninguna vergüenza desde el Partido Popular ninguna ninguna se hizo la autovía por cabezonería del señor presidente y por necesidad y por necesidad de la comarca del noroeste la autovía del noroeste el mayor impulso económico que ha tenido la comarca ha sido a través de esa carretera la autovía pero no hubo nadie antes que dijera de hacerla fue el gobierno del Partido Popular y ahora estamos en la autovía del norte y la vamos a conseguir señor Pedreño dice usted que la carretera Vente de Olivo a Caravaca está hecha un desastre pues usted no ha pasado por allí de verdad le digo que usted no ha pasado por allí porque hecha un desastre y no está no está bien pero señor Navarro está hecha un desastre hombre hasta que está hecha un desastre no hombre eso no hay que pasar por la carretera para ver que no está hecha un desastre que queremos una cosa mejor pues claro que la queremos más ancha y queremos una autovía en vez de una carretera pues claro que sí le he dado los datos de IMD más de 5.000 vehículos y en el tramo Caravaca Carasparra superior bastante a los 5.000 vehículos y la financiación yo le diría que se vaya usted a la comarca del noroeste y le pregunte casi a los 70.000 habitantes de la misma si quieren peaje en sombra y si quieren financiación pública y privada se lo dice usted a Cristóbal por ejemplo padre de dos hijos peluqueros que uno en febrero y el otro en mayo murieron en la misma curva por accidente en la carretera del noroeste se va usted y se lo cuenta para eso queremos también no para el progreso económico y social lo queremos para seguridad para que no se mate la gente para eso lo queremos también principalmente para eso es para lo que se quiere una autovía los ayuntamientos tenemos conocimiento yo lo tenía cuando estaba desde que se puso en marcha este proyecto sí que es cierto desde hace 7 u 8 años tenemos conocimiento se nos informó le pusimos reparo le pusimos reparos a los enlaces por ejemplo al del Cañá García en Cejín que estaba atrasado principalmente porque se iba a avanzar en esa construcción de la autovía y no se ha hecho bueno pues ahora vamos a solucionar las dos cosas una y la otra las dos agradezco el apoyo del grupo parlamentario ciudadano no tengo mucho más que decir nada más que me parece una infraestructura importantísima para el desarrollo de la comarca y sobre todo importantísima para la seguridad de toda la gente que se mueve en la comarca este grupo parlamentario ofrece una transacción la leo no sé si el grupo si el grupo socialista está de acuerdo la misma la leo en un segundo como dos puntos la asamblea regional de Murcia y está al consejo de gobierno al estudio y toma en consideración de la construcción de la autovía del norte priorizando el tramo entre venta cabila y venta del olivo como eje básico de comunicación e inversión productiva que generaría actividad económica buscando fórmulas de financiación viables que hagan posible acometer esta inversión y como punto segundo la asamblea regional lista de murcia y está al consejo de gobierno al estudio y toma en consideración de la construcción del tramo de la autovía del norte entre venta del olivo y jumilla una vez finalizado el tramo venta de cabila venta del olivo muchísimas gracias a su señoría gracias señor soria bien procede un turno a efectos de que manifiesten los distintos grupos y aceptan la transacción ciudadanos partido de la ciudadanía si señora presidenta no solo aceptamos sino que es precisamente lo que hemos propuesto en la tribuna con lo cual por supuesto estamos de acuerdo grupo parlamentario perdón podemos grupo parlamentario si aceptamos la transacción muy bien pues pasamos a la votación de la moción votos a favor 37 votos en contra abstenciones 6 muy bien queda aprobada la moción han pedido turno de explicación de voto grupo podemos grupo socialista grupo popular pues podemos si señorías nos hemos abstenido porque nos falta información por ejemplo por ejemplo en la rueda de prensa el grupo parlamentario parlamentario popular ha dicho que esta autovía se financiaría mediante el peaje en la sombra y aquí en la tribuna no se ha comentado nada de esto y en ese sentido insistimos en esta falta de información básica como se financia que necesidades atiende etcétera y por ello nos hemos abstenido gracias señor pedreño señor navarro por el grupo socialista si señora presidenta señorías hemos votado a favor porque entendemos que es de justicia que esta infraestructura se cumpla de una vez por todas después de muchos años de incumplimientos por parte del gobierno pero si queremos resaltar una cosa y es que lo hemos pedido y lo seguimos pidiendo que se haga a través de financiación pública y no pase como la autovía del noroeste con el peaje en sombra que de una infraestructura que costaba unos 85-90 millones de euros vamos a pagar más de 325 millones repercutiéndolos en los municipios por los que pasan de la próxima Grupo Parlamentario Popular hemos votado que sí porque la infraestructura que estamos pidiendo como muy bien ha dicho nuestro compañero diputado socialista Jesús Navarro es de justicia que se tenga en la comarca del noroeste esa infraestructura hacia la conexión a Madrid y a Valencia hemos votado que sí porque aunque la financiación sea público-privada y peaje en sombra los ciudadanos de la comarca así lo quieren todo así lo quieren y hemos votado que sí porque esa financiación público-privada y el peaje en sombra de la autovía del noroeste es el ejemplo claro de buen funcionamiento y de buena gestión en una carretera hemos votado que sí porque esa carretera del noroeste en estos años se ha generado 305 millones de beneficios a nuestra comarca por la buena gestión del gobierno regional y hemos votado que sí porque queremos que de una o de otra forma se resuelva el problema y se haga la autovía de manera inmediata que es lo que quieren los vecinos de la comarca del noroeste bien pues se han sustanciado todos los asuntos previstos en el orden del día para esta primera sesión se levanta la sesión se suspende de la comarca de la comarca del noroeste la comarca del noroeste Gracias.